Los pequeños del hogar desfilaron por las principales calles de Nejapa, mostrando emoción, alegría y el talento que cada uno posee. Participaron de la actividad recreativa en compañía de sus padres y madres. Se siente muy contento, ¿verdad? Porque los niños se distraen y es algo para que ellos se motiven, ¿verdad? Porque igual, ya desde chiquitos ya traen acá lo que quieren ser y ahí uno les ayuda. Muy bien, porque van fomentando los valores y la disciplina y todo. A ellos les ayuda mucho. Aproximadamente 500 niños y niñas se unieron al recorrido durante el primer festival de talentos Niñez Nejapense, iniciativa que es apoyada desde la comuna a través de otras instituciones. Siempre sostenido, aquí se gesta el futuro de Nejapa y por eso el eslogan es soy la esperanza de mi pueblo porque prácticamente si nosotros atendemos bien a la niñez, tenemos asegurado el futuro de nuestro municipio. Estamos dando cumplimiento a un festival cultural de talento porque la niñez tiene habilidades y destrezas que muchas veces no se toman en cuenta. Al finalizar el recorrido se hizo un acto de convivencia desarrollado por los niños. También otras instituciones, entre ellas el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, CONA, se hizo presente, resaltando el trabajo que se hace desde la localidad. Estamos brindando la asesoría y el acompañamiento a la municipalidad en este tipo de esfuerzos que tienen como objeto visibilizar a la niñez y a la adolescencia en los diferentes espacios. La jornada se realizó en el marco de las fiestas patronales del municipio. Con imágenes de Esteban Ramos, para Noticiero TDF, Estefany Enríquez. ¡Gracias! ¡Gracias!